Para mediáticos parece que a la insoportable fauna se sumó el rifle Varela y fiel a su apodo disparó contra algunos célebres integrantes de nuestra emberretada farandulóca, ¿viste? O por ejemplo la siliconada veletón gacharrúa Mónica Farro que ni lerda ni perezosa le saltó a la yugular con más sesamero que el mismísimo conde Drácula. ¿Quién te criticó que dijo que tenía brazos de hombre? Sí, no son femeninos mis brazos. Más o menos. Yo creo que son brazos firmes, qué sé yo, pero tampoco poco femeninos. ¿Tenés más músculo que es? Sí, tenés más músculo. Pero nena. ¿Tomas alguna pichicata? Después alguien me explicó que no habían sido los de la jaula de la moda que había sido el rifle Varela. ¿Qué es este tipo? No me gusta la mujer de ese estilo. Así como... Esa vestimenta. No, no, no tiene estilo. Hola. Ese es el problema. No, no encuentra... Una extra de un video porno. No es uno, es dos man. No tiene brazos femeninos. Revesa dos manos como Nadal. O sea, ¿te parece que esos brazos no son femeninos? No, no, no tiene brazos de mujer. No, no tiene brazos de mujer. Mala leche. Y mi amor, si yo tengo que hablar de este chico, tengo un hijo. Si tenés cojones, decilo. Voy a empezar por tus ojos de huevo duro. Puedo seguir que no tenés nada por atrás, que no sé si tendrás por delante, que tengo más brazos que vos. Te espero en la esquina, si querés. ¡Vamos, me va a hacer la cora! Yo soy una mujer formada, que es diferente a ser una culturista. Yo no soy culturista, soy formada. Es cierto. Si tengo que describirlo y ponerme a detallar todo lo que a mí me parece que no me gusta de él... Claro. Te falta hablar del pelo. Qué mala leche vos, eh. El pelo es un asco. Sí, o para una mujer que no tiene los brazos femeninos. Es feo. Sí, sí. Digo, yo te diga, ya vos se te ve re gay. Si no sos gay, no existís. Pero el volón que no quedó ahí. ¿Por qué otro que cayó bajo el fuego cruzado del rifle fue el Colorado Lieberman? Sumándose así a una desafortunada seguidilla de mediáticos encontronazos... ...que ya nos hacen pensar que el popular rifle le tomó el gustito a esto de andarse tiroteando con todo el que se le cruce. ¿Viste? Ahora se mete con los pelirrojos, me dijeron. Sí, sí, también se metió con los pelirrojos. Muy desagradable, muy feo. A partir de esta juntada, lo voy a nombrar, el rifle varela... ...digo que las chicas tenían que tocar acá arriba... ...las tetas... ...y los varones tenían que tocar abajo. Juego de campo. Porque, bueno, traían mala suerte, como que incentivó el mito. ¿Cómo te cayó esta declaración? No, un ignorante. Un ignorante y un tipo sin cultura. Para decir eso, si dijo eso, a mí no me consta que lo haya dicho. Sí, dijo eso, lo escuché yo ayer. Si dijo eso, me da mucha pena por él. Tiene razón. Habla de una persona que tiene una carencia intelectual muy grande. ¡Qué sincero! ¿Le puedo pedir algo? Tengo miedo, pero siempre me puedo despedir. Tengo miedo que termine muy mal esto. Un juego inocente. ¿Cómo se pronuncia? Dejá de humillar. De repente, a este pobre hombre. Ojalá que mañana te lo diga de una manera y con una sonrisa. No te sentís bien, mi amor. No, pero hacés el prólogo. En realidad, a mí, a mis compañeros, me cargan. Los locales le dicen Itaquerón. Vamos a repetirla. Itaquerón, Itaquerón. Oba, oba. ¿Y vos cómo le decís? No, basta, Mario. Es como es tan rebelde. ¿No tenés otra nota hoy? No, no, pará. La producción no armó notas hoy. Ya me hinché las pelotas. Como es tan rebelde. Cada tanto me fumo un porro. Él no lo pronuncia como lo pronuncia todo el mundo. Él tiene que ir por la vereda contraria y le pone el acento en la I. ¿Sí? El Itaquerón. Tanto que larga la noche, papu, ¿eh? Yo pensaba, lo veo de... Maro, yo te voy a decir algo. Yo estaba con vos acá, lo veo de respilón y digo, otra vez te rompe. Otra vez te rompe. Otra vez te rompe. Dale, hacete el canchero, la co... de tu hermana. Maro. ¿Estás acá? Acá, Maro. Maro, Maro. ¿Qué pasa que no se ubica en la cocina? Un saludo a Karina Jelinek que está viendo y está tuiteando en síntesis. Y después ya la revista Gente se va a encargar de eso. Tranquilidad. Busquemos... Con tranquilidad. ¿Por qué decís eso? No entiendo el saludo a Karina Jelinek en medio de un noticiero. Lo mandaron por... Porque tuiteó. Porque tuiteó. ¿Qué querés que haga? ¿Te está mirando vos? Mira tu noticiero. ¿No te pones contento? Se pudrió todo. Mira vos que sos parecido a Farina con esa colita, ¿sabés qué? ¡Aguante la afección, carajo! Muchas gracias. No, no creo que sea una comparación loable y bondadosa en este momento. Me encanta el humor ácido. Pero te agradezco tu chascarrillo. Seguí charlando con Jelinek. Nosotros te vemos mañana, ¿sí? Tomá pavo. No, no charlo. Uy, Dios santo y la Virgen. Es increíble. Bienvenido, Varela, al baqueteado universo mediático. Y tómate las cosas con calma, porque viste que dicen que a las armas la carga el diablo. No vaya a ser cosa, rifle querido, que alguno de estos tiros te salga por la culeta. ¿Vos te va a hacer referencia a los brazos de Farro? Farro le pega un par de trompadas. Oye, olvidate, incluso no aparece en televisión. A mí los brazos de Farro me encantan. Van gusto, yo que sé. ¿Cuál sería el pará social de una mujer que...? No es teniente. Y cuando dijo, no sé lo que tiene adelante. Lo trató de, en lugar de rifle, de 22 corto, me parece. Esa lo dijo, no lo digo yo. No sé qué tenés adelante. Porque es el hombre sin cola, viste, el hombre que va sin cola, que cuando termina la columna... ¿Y es de poco dotado? Sí. No se habría que revisar. No fue caballero con Karina Gelinek tampoco. ¿Por qué? Porque en un momento como que se rumoreó que él le había regalado algo y después lo negó. Dijo, no, nada que ver. Dos veces. Y, digamos, también desde acá, que nosotros somos cultores de esto, terminemos con esto de que la gente es buena o mala suerte. Ya, va. No, eso era una locura. Yo no se lo escuché ni se lo vi decir. No, yo tampoco lo escuché. Ahí se lo transmitieron. A ver, ahí. Ahí que no les obliga, no lo vimos. No, pero en este programa, especialmente, nosotros no creemos... No creemos. ...de la mufa, no creemos. Y sobre todo... Al contrario. No. Nos trae suerte la gente que se lo trae. Absolutamente. Y sobre todo, ojo con los chicos.